Aquí Soccer vs. Fulbo. Los invita toda mi gente de Guatemala. ¿Por qué? Porque llega el Chela UMC en Atlanta. Todos quedan cordialmente invitados a espectar este gran partido ahí en el estadio de la Memorial. Ahí en la salida 41 de la 2.85 por ahí pueden agarrar y entrar en la Memorial Day. Pues bien, para todos Atlanta y para todos los alrededores, los estados que están cerca a Georgia, como Sur Carolina, North Carolina, ahí Tennessee, Alabama. También Mississippi para toda esa gente de Guatemala. Ahí estaremos a las 7 de la noche pasando en vivo y en directo todas las escenas porque Soccer vs. Fulbo estará cubriendo ahí todas las escenas. Miren quiénes van a venir. Los mejores jugadores de este plantel estarán el gran Josecito García, el gran Héctor Morales, Uciel Rivas, el gran Cristian Guzmán, Yannatan García, el gran Cristian Guzmán, el gran Santander García, el gran Cristian Guzmán, el gran Braylon del León y Alex Sifuente. ¿Qué jugadores? Pues bien, ellos estarán prestos a recibir para tomarse la foto con toda su gente que quieren en Atlanta. Si eres espectacular, Soccer vs. Fútbol le hará las preguntas necesarias a todos los jugadores cómo se siente motivado a haber llegado a Atlanta. Soccer vs. Fútbol estaremos ahí en vivo. No se lo pierdan. Ahí entren a mis páginas sociales, en Instagram, ahí en el Facebook. No se olviden de visitar Soccer vs. Fútbol Acción punto com. También en el Twitter se los comunica. Y vuelvo a repetir. Día sábado 15, en el Estadio de la Memorial. Ok, todos los que agarren el Huawei, la 2.85, salida 41. No hay pierde. Regresamos y nos vemos ahí, el día sábado.